Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro Y no un regalo común De los que perdiste o nunca abriste Y que olvidaste en un tren O no aceptaste De los que abres y lloras Que estás feliz y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré El regalo más grande Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante No me importa lo que diga la gente Porque aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia Para que no se vaya y siempre vuelva Mi regalo más grande Mi regalo más grande ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.